Todavía no escucharon lo último de nosotras. Bueno Tracy, por lo menos no vas a tener que dar el final de matemática. Oh, 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 que sola estoy Mi corazón creció y se rompió Mi vida era un cuento de hadas Ahora aquí estoy Mi madre engordó Mi padre quebró Yo quiero los brazos de Link aquí Por eso búscame Porque te extraño Y aquí hay fe olor Link te amo yo Y vamos Y Link me amará Sí, señora Pinky, ya entiendo que usted tiene...